¿Qué hay que hacer en la comida? Después de esa comida Solo pienso en ella De noche y de día Me han hecho chuchis herida ¿Qué sería? Lo que me he echado En esa comida ¿Qué hay que hacer en la comida? ¿Qué hay que hacer en la comida? ¿Qué hay que hacer en la comida?